¿Qué pasa con el jugador? Así que tenemos que estar tranquilos y poder conseguir las victorias que sean necesarias para estar arriba. El partido que viene contra Tigre, un rival que todavía no consiguió victoria, ¿cómo crees que va a ser? Sí, va a ser importante para nosotros y muy importante para ellos, creo que se van a jugar muchas cosas. Si bien no hizo malos partidos, Tigre no tuvo la suerte de ganar. Tiene un gran equipo, hizo una gran temporada pasada, así que hay que ir bien preparados, bien atentos y hacer nuestro partido, que podemos conseguir la victoria. ¿Qué cosas vieron y qué cosas hablaron del equipo de Victoria? Sabemos que es un equipo, dentro de todo, bastante ofensivo, juegan con tres defensores, tienen volantes que llegan, tienen dos delanteros rápidos, uno peligroso, uno más giolo. Pero tenemos que estar tranquilos, hacer nuestro juego, manejar la pelota que vamos a encontrar en los espacios. Queremos pelear arriba por algún título o algún acceso a la copa o algo, sabemos que estamos con el premio del descenso, tenemos que hacer muchos puntos y para hacer muchos puntos tenemos que estar arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!